Hoy quiero dar gracias a las hermanas religiosas que un día vinieron a dar amor, fe, esperanza y caridad a nuestra comunidad. Especialmente a nuestro colegio que hoy en día lleva el nombre de su fundador, Monseñor Gregorio. Gracias, mil veces gracias hermanas, que Dios las bendiga siempre. Todo lo que se siembra con amor se cosecha con bendición. Mil gracias hermanas por sus obras de caridad. Muchas gracias. Matios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su apoyo. Gracias. Matios. Gracias. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias. Reciban un saludo de las maestras y estudiantes de preprimaria del Colegio San Lucas. Ahora, Monseñor Gregorio, la semilla que un día sembraron con amor y esfuerzo en nuestro bello municipio, hoy está dando sus frutos y los estamos cosechando en abundancia. Por todo eso, gracias por todo su apoyo. Dios las bendiga. Muchas gracias, hermanas. Gracias por su apoyo. Gracias. Gracias. Gracias, hermanas, por su apoyo para el colegio desde sus inicios. Que Dios las bendiga por el amor y esfuerzo que le dieron al colegio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much! Thank you very much!